¡A-E-I-O-U! ¡A-E-I-O-U! ¡Un mono que habla! ¡Ajá, ajá! ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Te llamaré el mono sílabo! ¡Aprendamos a leer! ¡Ajá, ajá! ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Listísimo! ¡Excelente! Hoy vamos a aprender cómo suena la letra L si la unimos con las cinco vocales. ¡A-E-I-O-U! La letra L sola suena L. ¿Puedes repetirlo? ¡L-L! La letra L con la A suena LA. La letra L con la E suena LE. La letra L con la I suena LI. La letra L con la O suena LO. La letra L con la U suena LU. La letra L. 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 LI. LO. LU. ¡Excelente monosílabo! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Las sílabas! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Yo me las sé todas! ¡Miren, miren! ¡La! ¡Lo! ¡Ca! ¡Ca! ¡Sosola! ¡No, Nicola! ¡Así no es! ¡Oh, vaya! ¡Pensé que sabía! ¡Bueno, ahora vengo a aprendérmelas! ¡Muy bien, monosílabo! Ahora que sabes cómo suena la letra L con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál vocal es esta? La A. ¡Excelente! Y si le añades cómo suena la letra L con la A, ¿qué palabra se forma? ¡Ala! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así es, monosílabo! Continuemos. ¿Cómo suena la letra L con la E? ¡Le! ¡Excelente! Y si le añadimos la vocal E al final de la sílaba LE, ¿qué palabra puedes leer? ¡Le-e! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien, monosílabo! ¡Aprendes muy rápido! Ahora, vamos a jugar un juego para que no se te olviden las sílabas. A ver, ¿te gusta adivinar palabras? ¡Oh, sí, sí! ¡Me encantan! Vamos con la primera. Es un color claro que se parece al color violeta. También es el nombre de una flor que es de dicho color. Empieza por la sílaba LI. ¿Qué es? Mmm... ¡A ver! ¡Oh, sí, sí! ¡Es el color lila! ¡Excelente! ¡Vamos con otra! ¡Ay, a mí me encantan las adivinanzas! ¿Puedo jugar, por favor, por favor? ¡Claro, Nicola! Lo que adivinarás es el nombre de un animal que está en la granja. Es amiga de nosotros y siempre nos da alimentos muy ricos, como leche y queso. Su nombre empieza con la sílaba LO. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Mmm... Creo que sí. Mmm... Es nuestra amiga y vive en la granja. ¿Nos da leche y queso? Mmm... ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Es Lola! ¡La vaca Lola! ¡La vaca! ¡Muy bien, Nicola! Ahora ya los dos han aprendido las sílabas. ¿Qué les parece si cantamos juntos una canción para que no se nos olviden jamás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lala! 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 La lelila, la lelilo, lú. Lelo lelú. Estas son las figuras geométricas. Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Y este es el triángulo Tiene tres lados y está en todos lados Dime dónde está el triángulo Aquí está, aquí también, aquí está Y aquí otra vez Miren el triángulo con sus tres lados Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Este es el cuadrado Tiene cuatro lados y está en todos lados Dime dónde está el cuadrado Aquí está, aquí también, aquí está Y aquí otra vez Miren el cuadrado con sus cuatro lados Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Este es el rectángulo Tiene cuatro lados, dos largos y dos cortos Dime dónde está el rectángulo Aquí está, aquí también, aquí está Y aquí otra vez Miren el rectángulo con sus cuatro lados Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Este es el círculo Es muy redondito como la O Dime dónde está el círculo Aquí está, aquí también, aquí está Y aquí otra vez Miren el círculo tan redondito Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Aquí están todas las formas Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo Dime dónde están todas las figuras Aquí están, aquí también Aquí están y aquí otra vez Miren las figuras geométricas Estas son las figuras geométricas Son muy divertidas y las vemos en cualquier lugar Triángulo cuadrado, rectángulo y círculo ¡Me gustan todas! ¡Ajá, ajá! El mono, el mono, el monosílabo El mono, el mono, el monosílabo Solo tienen que seguir viendo los videos del monosílabo Para entretenerse y aprender ¡Aquí los esperamos! El monosílabo ¡Ajá, ajá! ¡Bien! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!